Los invitamos a que nos acompañen con la cartelera de Spartan Regional Juvenil de San Carlos este domingo 27 de noviembre y el domingo 4 de diciembre a partir de la 1 de la tarde. Acompañados de la campeona, la princesa Carolina Arias y el profesor, el entrenador Ricardo Aragón aquí a través de la señal de TVN Canal 14 y todas sus plataformas.